Buenos días Merlin, buenos días compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Muy contentos realmente iniciando este mes de la patria, mes en el que nos entregamos con el corazón, con el corazón hacia nuestro país. Esos valores cívicos que nos inculcaron desde pequeños. Y hoy en el Día de la Bandera se ha desarrollado el acto de izar la bandera en el Parque Central La Libertad. A las autoridades educativas, fuerzas armadas, representantes de centros educativos que se han hecho presentes en este Parque Central La Libertad para poder desarrollar esta actividad que acrecenta ese amor por Honduras. Estoy con la licenciada Guadalupe Escalón. Licenciada Guadalupe, a partir de hoy tengo entendido que ustedes como comité cívico inician una serie de actividades hasta el 15 de septiembre, o hasta que finaliza el mes prácticamente. Buenos días. Buenos días Santiago. Sí, como usted lo explicó, hemos iniciado este día con mucho fervor patria, iniciando con la celebración del Día de la Bandera e inaugurando el proyecto cívico por parte del director departamental de educación y todas las autoridades educativas, civiles, militares, pues se hicieron presentes y damos inicio a este día y continuamos con una serie de actividades las cuales finalizan hasta el 28 de septiembre. La próxima semana, pongamos mañana, tenemos la presentación de todos los jardines de niños. Ellos se van a hacer presentes y van a hacer pues honor a nuestra patria con un acto cívico ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la mañana. Y luego el 6 de septiembre vamos a hacer la elección de la Madrina de las Fiestas Patrias, donde participan los cuatro niveles educativos. Luego iniciamos, pues tenemos la llegada de la Antorcha, la cual viene pues el día sábado 7 desde Guatemala. Así es, la recibimos en la Unión, luego pues hacemos un programa especial aquí en el Pórtico y continuamos con el día 8 de septiembre, en la cual pues primero hacemos la retirada de nuestra Antorcha, la cual pues se realiza a las 5 de la mañana y por la tarde pues es un día dedicado a la alfabetización, donde también tenemos un desfile por parte de los alumnos que trabajan con el TES y las escuelas nocturnas. Y luego pues como es del conocimiento de toda la población, pues iniciamos con lo que son los desfiles. Esta vez pues el comité cívico acordó realizarlo en tres días. El día 13 inicia con pre básica, el día 14 básica y centros básicos y el día 15 educación media. Bien, ¿qué han dicho los centros educativos? ¿Están listos ya para desfilar? ¿Nadie se va a quedar fuera de estos desfiles? Sí, de hecho tuvimos una reunión en la 120 brigada, tuvimos, tenemos el apoyo del coronel, del cual pues dio las instrucciones. Sí, esperamos que todos los centros educativos participen y de no hacerlo, Santiago se ha organizado un comité de disciplina, donde ellos obligatoriamente, los maestros, tendrán que participar los tres días. Entonces creo que viendo esa condición que el comité cívico está imponiendo, pues tenemos la presencia de todos los centros educativos. Además de eso, pues al alumno le gusta participar. El alumno más que todo, que vienen solamente alumnos con excelencia académica, pues es bonito que la población se dé cuenta, que la población nos conozca. Y yo sé que para ellos es del agrado. Bien, el acto de hoy es un acto simbólico de amor, estamos hablando de la izada, de nuestra bandera, esa bandera que nos identifica. Así es, iniciamos, Santiago, como usted puede observar, que primero hicimos la incineración, donde pues una bandera que ya ha estado en uso por mucho tiempo, pues es digno, ¿verdad? Y la ley lo dice, que tiene que ser incinerada en un acto público y bueno, pues lo hicimos. Luego se sembró un árbol ahí en honor, pues y representando el nacimiento de un nuevo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues un nuevo pabellón nacional fue izado por las Fuerzas Armadas de Honduras y todas las autoridades educativas. Y lo hacemos, pues, por ese amor que gentimos a nuestra patria. Y con eso, pues, estamos iniciando lo que es el proyecto cívico y el cual, pues, comenzamos con éxito y esperamos finalizar con éxito. Muchas gracias, licenciada Guadalupe Escalón. Realmente muy contento. Así comienza, compañero, las actividades cívicas también en el departamento de Copán. Preparados porque mañana, mañana lunes, ya escucharon ustedes, a partir de las 7 de la mañana, los niños de los diferentes centros de Prebásica estarán aquí haciéndole honor a la patria. Si no hay consultas, con este informe, completamente en vivo desde el occidente del país, las imágenes son de Franklin Elvir. Y hoy, Santiago López, regresamos a Estudios Principales. Gracias, Santiago. Estamos en vivo y en directo con Santiago López desde Copán. Y quiero hacerle una pregunta. Si hoy hay desfiles ahí en Copán, ¿defilan algunas instituciones? ¿Qué tal? 14 y 15, nada más. Muy bien, gracias.